Muy buenas a todos amigos y amigas de YouTube ¿Qué tal estáis? Aquí un día más como siempre Vuestro amigo Brad Pito comentando Y bueno amigos, pues aquí os traigo Un nuevo Bad Opening Ha salido el nuevo representante de la Champions Y pues la verdad es que tengo muchas ganas De abrir esta representante Fijaos que hay un 57% De probabilidades de que salga la negra Así que amigos, pues A ver si me toca algo en condiciones La verdad es que ya tenía muchas ganas De que saliera esta representante Y vamos a ello amigos Tengo 150 y pico mil Game points, 153 mil 202 game points Así que me da para abrir un montón de veces A este representante amigos Bueno amigos, ¿estáis preparados? ¿Estáis listos? Vamos allá amigos Empezamos con el primero eh Vamos Pagar con game points Empezamos amigos Vamos por favor amigos Veamos Veamos Vamos 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 Tony Klaus ¡Tolik Loss! ¡Tolik Loss! Madre mía, ¿cómo empieza esto? ¿Cómo empieza esto amigos? ¿Cómo empieza esto? 88 de técnica, velocidad, 47 Es un peli lento, pero Fuerza 54, creación 24 años La madre que me parió, un campeón del mundo Para mi equipo, amigos Toni Kroos Wow, como empieza esto Oh Ay Dios, acabo de llegar El trabajo, amigos Llegar Empezar con el mal opening Y que te toque Toni Kroos Amigos, de verdad Esto es tremendo Bueno, este solo es el primero Vamos a ver si Podemos seguir con esta racha 57, no ha bajado la probabilidad Así que Vamos a abrir otra vez, amigos Vamos allá Madre mía, como empieza esto Madre mía, madre mía, por favor Vamos Hemos empezado con Toni Kroos Vamos a ver Cómo sigue esto Apoya el vídeo con un like, amigos Por Toni Kroos Vamos Por mi dedo doblado Por mi dedo doblado Me vamos a dejar de tonterías Vamos Me voy a preparar Por si me toca algo Me encanta Esa amarilla Esa amarilla Esa amarilla Tranquilidad, tranquilidad Pero una amarilla puede tocar algo Vamos a ver Juega por defecto Es un portero Fernández Del Porto Español Bueno No he tenido mucha suerte ahora No he tenido mucha suerte Añadir a plantilla Ufff Como empieza Una buena y una mala Bueno, no pasa nada Vamos a colocarlo aquí Vamos a venderlo A este jugador no me No me interesa Tengo dos porteros ya De primerísimo nivel Entonces vamos a ir un momento a mi equipo Y vamos a venderlo ¿Vale? Vamos allá ¿Dónde lo tenemos aquí? Lo tenemos aquí Lo tenemos aquí Bueno Bueno, sí Lo voy a vender Vendemos jugador 500 game points Vale Bueno, amigos Madre mía ¿Cómo empieza esto? Toni Kroos, eh Vamos otra vez Vamos a abrir nuevamente Al representante Hostia, tío Esto De verdad Toni Kroos Me hacía falta también un jugador ahí En el centro del campo Porque tenía a Tiago A Tiago lo vendí ¿Vale? Y no tenía otro jugador De referencia, ¿no? Vamos Vamos, amigos Uf, tío Realmente muy emocionado Por favor Por favor No tiro, eh Vamos a darle rápido A ver Vamos Atención, atención Amigos Atención ¿Quién es? ¡SOLER! 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 Valoración 80 72, 75 84 velocidad 84 velocidad 58 de fuerza La madre que me parió Me va a tocar toda la selección alemana A este paso A este paso Me toca toda la selección alemana Pedazo de mal opening El Gracias por ver el video.